Salud bonito, un amor de la calle, Mr. Jesse Carioquí, cabrón, para todos ustedes, primera vez que canto esta rola, nunca la había escuchado. Creía que eras distinta, creía que eras sincera, y te entregué mi vida, sin ninguna condición. Por todo fue un sueño, de mi alma enamorada, igual que una de tantas, jugaste con mi amor. Igual que una de tantas, igual que una cualquiera, jugaste con mi pita, y con mi corazón. Y si al corazón llora, le pido que se callen, que amores como el tuyo, se encuentran en la calle. Saludito, desde McAllen, Texas, nacido en Nuevo León, México, servicio militar, seis años y medio, aquí en Estados Unidos. Se la llevamos pues. Se le bonito, la época de oro. Y si al corazón llora, yo le pido que se calle. Y amores como el tuyo, se encuentran en la calle. Amores como el tuyo, se encuentran en la calle. Tú eres una de tantas, que amores como el tuyo, se encuentran en la calle. Esto ya es el carioque, cabrón. Muchas gracias.